Música Después que se hizo pública la denuncia, que fue la vía como nos enteramos, hicimos una reunión donde recibimos a los estudiantes que están formulando la queja con relación al profesor, al maestro Joaquín Peña Gramonte y con el presidente de la federación, con Joel Martínez y del Felabel. Y nos formularon por escrito ya la reclamación, la queja, se limitaron a querer buscar una solución de que el profesor proceda a hacer la revisión de sus exámenes. Fue de eso que nos apoderaron ayer, independientemente de lo que se dice en la publicación de Felabel, el propio dirigente del Felabel, Joel Martínez, conjuntamente con los estudiantes que nos visitaron para entregarnos el documento, nos proponían que lo que querían era la revisión de los exámenes de los estudiantes. Entonces, para el día de hoy tenemos pautada una comisión de la dirección, reunirnos con el profesor Joaquín Peña Gramonte a fin de ver si se puede de manera alternativa resolver el conflicto que se ha suscitado con esos estudiantes que tienen una reclamación y que ha sido canalizada a través del Frente Estudiantil de Liberación Aminabel Felabel. Entonces, la dirección está encaminando acciones para tratar de subsanar esa situación y que nadie salga perjudicado en el caso de los estudiantes. Se les realiza la revisión, que es algo estatutario, y si hay que hacer una corrección de sus calificaciones, pues debe hacerse la corrección de las calificaciones. ¡Suscríbete al canal!